¿Cómo desinfectar? Antes de partir una piña. Es necesario que lavemos muy bien la piña porque si no todos los dichos, los pesticidas, los tratamientos que le ponen en la transportación, todo eso se te queda en tu tabla y lo partes la piña después de que la pelas. Eso es de veras, es terrible lo que hacemos a veces. Entonces hay que lavarla muy bien. ¿Cómo? Vamos a poner también un poquito de bicarbonato, aquí calculando para lo que voy a hacer que es una piña, igual vamos a ponerle vinagre, pero aquí sí hay que tallar la cáscara. La vamos a tallar. Si ya le quité lo que es la piña, la cabecita de la piña, tenemos que lavarla con cepillo. Esto es bien importante, lavar con cepillo. Y ahí tenemos nuestra piña, la vamos a dejar escurrir y lo ya la partes como tú deseas.